¡Perdóname por todo, Blue Causa! ¡Blue Deidad! ¡Blue Titan! ¡Perdóname por todo! ¡La primera película es vender un millón de dólares! ¡Un escarabajillón de dólares! ¡Perdóname por todo, hombre! ¡Blue Colosso, no te merecemos! ¡No te merecemos, hombre! ¡Me escarabajeo! ¡Estoy tan escarabajeado, hombre! ¡Estoy absolutamente escarabajeado, men! ¡Estoy furioso y terriblemente escarabajeado, men! Por cierto, acabo de dar cuenta que esta chingadera la puse... ...la tenía todavía el formato 4-3, men. ¡Perdóname tantito, perdóname tantito, perdóname tantito! ¡Está chingada! ¡Ah, aquí está, aquí está! ¿Entonces, te gustó la película? En términos de Bluebeerun... ¡Pinche Bluebeerun, God, siempre lo mejor, men! ¡Pinche Bluebeerun, Blue Deidad, men! ¡Pinche Blue Colosso, Blue Titan! ¡Blue Titan! ¡Bluetidad, men! ¡Dios mío, men! ¡Hoy es día de hoy! ¡Pinche Bluebeerun, y ahora Picmonos! ¡Sí! ¡Cabrón, está chida, men! ¡Ah, es demasiado chido! ¡No puedo tocarlo! ¡Dios mío, fue demasiado escarabajeador, hombre! ¡Cabrón! ¡Estuvo chida! ¡Dios mío, men! ¡Estoy escarabajeado, men! ¡Aléjense de mí! ¡Chada, aléjense de mí, men! ¡Aléjense de mí, hombre! ¡Estoy escarabajeado! ¡Y créanme! ¡No quieren verme escarabajeado, men! ¡Está chida, es lo que quiero de pinches películas, porque no sea una mamada de un comercialote de... ¡Ay, vete a ver esta otra pinche película pendeja que no tienes ganas de ver, men! ¡No! ¡Pero pinche Bluebeerun, God, men! ¿Todavía le harás video asterisco a los WC? Probablemente sí, probablemente sí, men... Creo que sería más bien la excusa perfecta, men... ...para decir por qué Miss Marvel es una pinche puta perra marrana guada de porquería, men... Básicamente es Miss Marvel, pero bien hecho, men... ¡No vean Miss Marvel, men! ¡Vean Blue Causa, vean Blue Titán, compadre! ¡Vamos! ¿Cuál sigue? ¡No! Ya no quiero ver más películas así, compadre... ¡Uy, salió bien! ¡Pero no se sabe cuándo va a salir bien otra vez, men! ¡No se sabe cuándo saldrá bien, men! Ese compadre pinche Bluebeerun está bien bonita, men... Esa película super es normal, pero tiene... Eso significa que podemos obligarte a ver Cinco Noches con Francisco. ¡No! Voy a tener que poner una pinche metota si pongo esa madre, men... Y no quiero. ¿Quién iba a saber que iba a ser buena, compadre? ¡Causa! ¡Causa es como esperar algo del niño que come resistol en el fondo del salón, men! O sea, ¿sabes qué? Técnicamente puede hacer algo, men... Un análisis de Blue Beetle... Es que nada más es eso, men... Simplemente es una bonita película... Y ya está, men... Sin pretensión de más chingadera, men... Obliguemos verlo a ver la DNAF... Tú nomás dice cuántos bits... ¡Ay, no sé, men! Pues voy a... Voy a... Chingue su madre, lo haré, men... ¿Lo haré? Debería, debería, compadre... No sé, men... No lo sé... Te vamos a obligar a ver la peli de las cinco noches con Alfredo, el osito cariño... ¡No quiero ver alfredos de noche, men! ¡Ese cabrón toca chicos, men! Dos meses, ponle, men... Ponle que faltan dos meses, compadre... Chingue su madre que están 100 mil, men... A ver, chingue su madre... Voy a poner la pinche meta, men... Pero lo bueno es que no se va a poder... Así que perfecto para mí, men... Por mí perfecto si no se hace, compadre... Por mí maravilloso si no se hace... Soy fan de Alfredo... Absolutamente acabas de filmar tu sentencia de muerte... ¡No! ¡No te cuentas esta noche, cabrón! ¡Híjole, su puta madre! ¡Toca chicos, men! Oye, FRODD, antes de ver la película de FNAF... Deberías ver un video para entenderle... Hay un video llamado... La franquicia menos aterradora de un masterclass... Dice muchas pendejadas, pero le va a hacer... Y no quieres ver alfredo de noche... Pues ve lo de día, morro puñetas... Ahí está, compadre... Ahí, 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 ahí ya lo puse... Ya lo, ya lo puse, compadre... Ahí está... FNAF, siempre lo mejor... El FRODD en 68 días, definitivamente... ¡No! FNAF... FNAF puede hacer muchas cosas... FNAF no es una... No es Godzita... Podrá ser un bodrio... Chingadera... Estúpida... Bastarda... Un bodrio... Pero nunca será un buen juego... No, hijos de... ¡Ah! No quiero comer con el Alfredo... ¡Me va a salir pene, men! ¡No echen dinero en el sombrero, men! ¡El sombrero está roto, men! ¡Oye! Tú no sabes lo que vi... No sabes cómo fueron estos ocho años de espera... Me importa una verga que la película sea una caca... La vamos a ver... ¡Ese vato! Solo aviso que en septiembre y octubre... Se vienen cosas tan dificoneadas... Solo aviso eso... ¡Causos! ¡Esto es acorde! ¡Esto es acorde! ¡No quiero ver Five Nights at puta madre, men! ¡Five Night a tocar, chicos! ¡No quiero! ¡Oye! S-V-A-N-S Vamos a ver S-N-A-S ¡Qué mamá, cabrón! ¡Ah, sí! 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 ¡Bájense del tren! ¡Aquí viene el tren! ¡Aquí viene el tren! ¡Francisco es un pendejo, men! ¡Francisco Fernando se murió en vánijos de su puta madre! ¡Casi! ¡Sí, ven! ¡Casi! ¡Casi! Saludos al Clips Lecheros y esos Beats Son para el FNAF God Siempre lo mejor a ti Mi cara cuando el clink es Freddy Mauricio es un pendejo ¡Hijos de puta! ¡Valen el huevo! ¡Valen el huevo!